Sí, que vuelva a mandar la solicitud. De pronto, no sé si de pronto nos llegó o algo así. ¿Listo? ¿No son seis? Ah, sí, son seis. El número atómico es seis, ¿no? No, no es el número atómico. Saquémonos eso de la cabeza. Es el grupo en el que está ubicado. ¿En qué grupo está el carbono? Cuatro. En el grupo catorce. ¿Listo? Catorce, en el grupo catorce, profe. ¿Y cuántos electrones de valencia tendría? Cuatro. Cuatro, ¿cierto? Entonces, este primer carbono, acá están. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí están sus cuatro electrones de valencia. ¿Listo? En el segundo carbono, fíjense. Uno, dos, tres, cuatro electrones de valencia. ¿Cierto? Entonces, hasta acá vamos completando cada uno con sus electrones de valencia originales. Y este último hidrógeno tiene un punto. ¿Listo? Entonces, ahí está su electrón de valencia. ¿Verdad? Entonces, ahora tenemos que observar cómo vamos a hacer la estructura del EWIS. El primer paso era lo que hicimos acá. Separar. Bueno, tenemos que... Originalmente, cada uno... Entonces, teníamos... Voy a borrar esto de acá, chicos, para otra vez hacer los mismos pasos. ¿Vale? Entonces, tenemos acá C, C, H y H. ¿Verdad? Nos dice que este tiene cuatro electrones de valencia, cuatro electrones de valencia, un electrón de valencia, un electrón de valencia. ¿Eso nos va a dar? Diez. Diez. Muy bien. Ahora, tenemos que completar. En el carbono, ¿cuántos electrones de valencia son necesarios para completar o para tener ley del octeto? Ocho. 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 Entonces, ocho. Ocho. ¿Y el hidrógeno, cuántos? Dos. Dos. ¿Cierto? Y eso nos daría... Veinte. Veinte. Entonces, la primera operación que nosotros hacíamos, ¿cuál era? Tomar... Tomar este de este, ¿cierto? O a este, quitarle este. ¿Vale? Entonces, ahí lo que podíamos observar, ¿qué era? Que al restarle diez, que a veinte quitarle diez, nos va a dar... Diez. Sí, o sea, básicamente la mitad. ¿Cierto? Entonces, sonrían. Listo, ahí ya está la lista. Entonces, diez son los electrones que van a estar en enlace. ¿Listo? En enlace. Es decir, que si diez electrones están en enlace, ¿cuántos electrones habrían libres? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque tenemos diez electrones de valencia en total. Pero si diez electrones de valencia van a estar en enlace, pues no van a haber electrones libres. O sea, todos tienen que estar enlazados para poder completar toda su configuración electrónica. ¿Cierto? Entonces, como sabemos que ninguno va a estar libre, ¿qué es lo principal que vamos a hacer? Completar la configuración electrónica de los más pequeños. Los más pequeños, en este caso, sería el hidrógeno. ¿Verdad? Entonces, el hidrógeno completa con un electrón del carbono y acá un electrón del carbono. ¿Listo? ¿Por qué el carbono va en la mitad? ¿Por qué son los más electronegativos de estos cuatro elementos? ¿Listo? Yo el electronegativo ya lo expliqué la vez pasada. Y de hecho, les mostré un mapa con puntos y que el punto entre más grueso... Yo me acordé. Listo. Exactamente. Igual lo pueden buscar en Google el mapa de electronegatividad. ¿Listo? Entonces, el carbono a ser más electronegativo que los hidrógenos, pues van a ir al centro. ¿Vale? Y los hidrógenos van a ir a un ladito. ¿Listo? Entonces, los hidrógenos van a estar compartiendo un electrón. ¿Vale? Y de esta manera es que él va a poder completar tanto el hidrógeno 1 como el hidrógeno 2 su configuración electrónica. ¿Por qué? Porque al carbono, cuando le presta un electrón a cada uno, fíjense, ahí ya está completando su ley de octeto o su configuración electrónica entera. Ahora, nos quedan, ya ubicamos uno, dos, tres, cuatro. Nos faltan diez, seis. Seis, exactamente. Nos faltan seis. Entonces, como tienen que estar enlazados, los únicos enlaces posibles por nosotros realizar van a ser entre el carbono y el carbono. ¿Cierto? Entonces, para que ellos puedan hacer los enlaces, pues lo único que tienen que hacer que es cada uno compartirse un electrón. Es decir, nos quedan tres electrones libres de este carbono, pues lo voy a juntar con otro electrón de acá. Acá igual y acá igual. Entonces, de esa manera, este completa su ley del octeto así. y este, voy a ponerlo en azul, y este completa la ley del octeto así. ¿Listo? Fíjense, este carbono, si lo miramos, tiene seis electrones por este lado y dos acá. O sea, ocho. Este carbono de acá tiene seis electrones a este lado y dos acá, completa ocho. Este hidrógeno completa dos acá y este hidrógeno completa dos acá. ¿Cierto? Entonces, así es que llegamos a nuestra ley del octeto. ¿Listo? En este caso, CH2H2. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Sí, señor. Entonces, ustedes muy juiciositos, van a hacer este ejercicio. ¿Listo? Aunque lo tenía listo por acá. ¿Listo? el HCLO. Sí, señor. Cuatro. ¿Listo? No, es una tarea. Es una tarea. Ese y también me van a hacer a ver. Había otro que yo tenía. No, pero nos molesta también. ¿Cómo? No te molestes con eso, estamos bien. Yo sé, pero es que quiero que estén mejor. profesor. Profesor. Y van a hacer no, no sencillo. No, Mucha práctica nos ayudó. No, no, este es sencillo. Les iba a poner un guión, pero no les voy a poner un guión porque no hemos visto guiones. Ay, no, esos son muy complicados para mí, son muy complicados. y este. Estos dos serían la tarea. ¿Listo? ¿Y se la enviamos al correo? Eh, sí. Profesor, yo le envié lo de biología. Sí, 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 ya sé. Yo mañana se la entrego, profe. Listo, perfecto, como quieran. ¿Profe, la biología te acaba mandándoles el correo? Ay, sí, profe, no haces el favor. ¿Qué? ¿Las definitivas? Eh, no, porque ya son cuatro y media. No, tranquilo, nosotros no tenemos el tiempo del mundo. Tranquírate, toda la tarde. Igual, igual, solo les digo que la mayoría pasó. ¿Listo? No, tranquilo, díganla. yo no voy a hacer eso. ¿Qué pasó? No, profe, dame un favor. Espérense que, y, van a buscar, no, el último, el último. Este. No, no, sí, sí. ¿Cuál? Chao. ¿Listo? Sí, chao, profe. Sí, lo veo como difícil. Mejor chao. Juiciosos, ¿listo? Tranquilos que igual, la mayoría pasó. ¿Listo? Juiciosos, ¿bueno? Bueno, profe. Que nos vaya muy bien, chicos, cualquier duda. La próxima es la cortica. Estos dos, tarea. ¿Bueno? Bueno, a la sombra. ¿A los dos nomás? Sí, solo los dos. No, pues, chao, pues. Chao, ahí, chao, entonces. Chao, juiciosos.